Si tu PC se congela constantemente y te aparecen errores Live Kernel Event. Esto puede ser causado por múltiples razones como un disco duro corrupto, RAM dañado, archivos de sistema corruptos, etc. Por lo que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para que puedas resolver este problema. En la primera solución vamos a escanear y reparar tu disco duro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.